¿Qué lamentable es tener que comenzar a ponerse un otro chip en cuanto a acciones y decisiones en este plenario como diputada de la República? Hoy empecé y di mi voto negativo al presupuesto extraordinario y valoraré si las cosas no se atienden y no hay una injerencia en lo que se dice por parte de esta diputada, por parte de la ciudadanía y de muchos diputados en muchos temas. Una diputada que se pone la camisa para ayudar, una diputada que fomenta que las cosas que el gobierno requiere para avance del país sucedan, una diputada que no pide nada a cambio más que se trabaje por una agenda de desarrollo en el país y en la provincia de Punta Arenas, una diputada que está cansada de colaborar, de ayudar y de trabajar y de sentir que las cosas que se han puesto sobre la mesa no se resuelvan, no sean visibles, no se agarren serio de manera formal por parte del gobierno de la República. Y saben que ya estoy cansada. Si el discurso, si el diálogo, si el trabajo no ha funcionado, pasamos a la segunda parte. Hoy pude ser yo y agradezco a Rolando González. Mañana van a ser varios, pueden ser más y pueden necesitar este voto y este trabajo de la diputada. Tal vez algún día para ustedes sea importante. Conferencia de prensa, hoy tuvimos. Con representantes de diputados de diferentes fracciones, no solo de Liberación Nacional, de gobierno local, de sociedad civil, del secretario general de la ANEP, de la filial de la ANEP del INCOP. Y denunciamos con documentos las barbaridades, el descaro de acoso laboral que está teniendo la gente del INCOP. Hombres y mujeres buenos profesionales que no tienen por qué estar sufriendo lo que están sufriendo con la jerarca del INCOP. Y saben que coincidimos todos, que el gobierno calla y que debe de existir una destitución. Si al gobierno de la república no le interesa que en Punta Arenas haya un hospital, si al gobierno de la república no le interesa el sistema de salud y la clínica San Rafael en Punta Arenas, si al gobierno de la república no le interesa el acoso laboral, el entrabamiento de proyectos y el fideicomiso, van a tener a una diputada haciendo lo imposible para que esos derechos de la ciudadanía se respeten. Y de ahora en adelante mi voto vale, mi trabajo vale y mi posición vale porque aquí me eligió un pueblo. Y por esa elección que tengo del pueblo van a hacerse respetar los derechos y las condiciones de Costa Rica y de los puntarenenses. Gracias.